¡Suscríbete al canal! Estoy orgulloso de vos. ¿De verdad? Gracias a tu iniciativa y tu talento construiste una carrera espectacular en redes. Y formabas parte de una de las network más importantes del mundo. Bueno, muchas gracias. Para mí es muy importante que me digas eso, papá. Llegaste a la cima por tus propios méritos. Aunque creo que podrías crecer más si te dejaras ayudar. ¿A qué te referís? Desde que fui a Laich me quedé pensando. Creo que pude ayudarte a explotar al máximo tu potencial. Con mi experiencia y tu carisma, haríamos un gran equipo padre-hijo. ¿Vos estás queriendo decir que... Quiero ser tu representante. ¿Qué decís?